Y aquí en Caracas, extraoficialmente, 81 personas perdieron la vida de forma violenta durante el fin de semana de Navidad. Adriana Andrade nos cuenta los detalles. Frédéric Velázquez tenía 21 años y era policaracas. Fue asesinado en Artigas cuando iba a llevarle el regalo de Navidad a su hija. Lo despojaron de su arma de reglamento. Luis Manuel Dos Santos también perdió la vida de forma violenta en Carapita. Recibió tres tiros por sujetos que le robaron la moto. La víctima deja huérfanos a tres niños. La violencia está en todas partes y solamente la misericordia de Dios es el único que nos puede ayudar. Petare también fue escenario de violencia. Allí fue asesinado de 14 tiros Jesús Escalante. Los testigos cuentan que se trata de una venganza porque el joven salía con una mujer casada. Otro homicidio ocurrió en Santa Cruz del Este. Allí perdió la vida Antonio Cabarca, de 31 años. Su padre contó que recibió un tiro cuando quedó atrapado en una línea de fuego entre dos bandas. Estaban los de abajo con los de arriba tirándose ahí. Y él salió y recibió un tiro. Así ahorita no creo que se componga nada conforme va esto. Extraoficialmente se conoció que en lo que va del mes de diciembre ingresaron a la morgue de Bellomonte 437 cadáveres. Durante el año 2011 perdieron la vida de forma violenta 80 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad. Adriana Andrade, Noticiero, Benevisión.